Desde la semana pasada aquí en Valle de Santiago circuló un documento emitido por el Ayuntamiento Municipal acerca de que la circulación de la calle Libertad en su tramo Arteaga a Allende a partir de este miércoles 14 de julio será cambiado, el sentido será invertido y los carros se tendrán que estacionar del otro lado. Situación que ha despertado la inconformidad de muchos ciudadanos de esta parte de Valle de Santiago por lo cual el día de hoy nos vamos a acercar con ellos a preguntarles qué piensan al respecto de que simplemente este cambio de circulación derivado de que se va a empezar la rehabilitación de la calle Democracia en su tramo que va justamente de aquí de la calle Libertad al boulevard que sale camino a Salamanca. Acompáñenos a ver qué opina la gente de este tramo de la calle Libertad. Pues está mal, pero cambian el sentido, pero no cambian la calle, la calle aquí se nos inunda. Aquí se nos inunda, aquí no. Nunca nos han hecho caso el gobierno, esa casa no existía, pero el gobierno la hizo casa y aquí era la salida del agua. Conformes, no estamos conformes porque dicen que van a arreglar y no arreglan nada. Es nada más que para tapar como dice el ojo al macho. Pues si es para bien, pues está bien, yo pienso es mi idea, ¿no? Si es para bien de la gente para que pase bien, yo digo que está bien. Esperemos que todo sea para bien para la gente, para que todo transite como debe de ser. No, pues está bien, yo ando caminando todo el tiempo, pues yo para mí no me afecta nada. Ahí quieren ser los automovilistas. Mientras sea para mejorar, está bien. En mi opinión, pues yo asisto bien porque de otra manera no se puede, no puedo trabajar aquí, pero si es para bien de, no nomás mío, sino de los demás, está bien. ¿Usted le abre usted? Yo estoy conforme, sí, yo estoy conforme. Por los que tienen carros, pues yo no, me da igual. De que se iba a cambiar el sentido, pero ¿cuál es el motivo? Porque se inunda o no hay ningún beneficio. Pues ¿qué beneficio sería? Porque pues todos modos el sentido de aquí para allá o de allá para acá sería el mismo. Porque pues todos modos están dos calles que tienen el mismo sentido que dan a esta calle. Ahora sería en vez de ir para arriba, sería para acá, sería nada más amontonar más el tráfico. Todos modos, como quiera, nada más es puro beneficio para el puro presidente. Entonces, ¿para qué? El beneficio para nosotros, ¿qué sería? Pues claro, bueno, la verdad lo que yo estoy mirando que pues se va a hacer más tráfico y se va a hacer un caos de carros. Y más cuando cierran una calle, luego lo se hace un traficante. Yo creo que tienen que ver otro motivo para cómo circular, para circular. Y sí, pues yo creo que se va a quejar toda la gente porque no va a estar bien, más los comerciantes. Entonces, el comercio va a bajar muchísimo. Pues ahí lo tiene usted, querido televidente. La situación ahí la tiene usted, la opinión de la gente. Algunos están a favor de que se lleve a cabo este cambio de sentido, de circulación, aquí en la calle Libertad de Valle de Santiago. Algunos están inconformes, consideran que va a ser más desastre, que solamente es para aplicar multas por parte de la Dirección de Tránsito Municipal, para confundir a la gente, no le ven mucha viabilidad al proyecto y a otros pues simplemente les da igual. El resquemor que había al respecto de que se comience la rehabilitación de la calle Democracia y que se invierta este sentido de la calle Libertad entre Arteaga y Allende, pues queda ahí de manifiesto para que lo consideren las autoridades municipales. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer. ¡Gracias!